En el parque camino por la mañana Más me pasa quien sabe que cosa que me hace volar Porque me hice un amor ya de ti No pregunto que piensas de mi Porque siento mi piel algo extraña Y me enamoro de ti Aunque falten palabras Y yo quería decirte que te escribiré Pensamiento cada poesía Que venga del alma, del alma mía Y yo quería decirte que dedicaré Cada silencio de melancolía Si tú no estás se me van dos días